Esta es mi Biblia Hoy Ya escucharé ¿Por qué? No existe forma de crear O de hacer O de llegar a tener un nuevo yo Si no mejoramos nuestras relaciones Oiga bien lo que le voy a decir Si algo ha destruido a las personas O si algo destruye a las personas Es que no tienen la capacidad Ni la habilidad De relacionarse correctamente Son las relaciones Las que nos van a dar vida O van a traernos muerte Esas personas Son las que definen Oiga bien Muchas veces lo que vamos a tener Pero ahora quiero Más que hablarles de las relaciones Quiero decirles Que la forma en que nosotros Nos relacionamos con los demás Lo aprendimos de algún lugar Cada uno de nosotros Es individualmente distinto Pero nosotros aprendimos a relacionarnos Viendo a otros Como se relacionaban Pues yo estoy seguro Que a alguien Viste Coquetear Y dijiste Yo quiero ser así O aunque no lo dijeras Te terminaste convirtiendo En esa persona ¿A dónde los quiero llevar? Que la forma en que yo me relaciono La aprendí imitando La única forma De aprender a relacionarme Es imitar a las personas Que se relacionan correctamente Hay una relación Que es la que para mí Cuenta Y quizás es la única Que cuenta Porque de esa dependen Todas las demás Es mi relación Con Dios Entonces hay hombres Que a mí me sorprenden Que tuvieron una relación Con Dios Impresionante Por ejemplo Moisés Dice que le vio Cara a cara Que relación Un nivel de relación Pero extraordinariamente especial Estaba tan cerca Y cuando usted ve la relación Que Moisés tiene con Dios Se va a dar cuenta Que Moisés Hasta le daba sugerencias A Dios Un día Moisés Le llama la atención A Dios Ese era el nivel de relación Otro hombre Que hasta le llamaron Amigo De Dios ¿Quién es? ¿De quién estoy hablando? De Abraham Ese era otro nivel De relación Y vamos a estudiar uno Que se llama Enoch Enoch Dice la palabra de Dios Que caminó Con Dios Y a Dios le gustó Tanto caminar Con Enoch Que se lo llevó Para que siguieran Caminando allá Los que caminan con Dios Se van con él Los que caminan Con el diablo Se van con el que caminaron O sea tú te vas Con el que te gusta caminar Hay algo bien sorprendente En todo esto No hay un nuevo yo No puede haber Un nuevo comienzo No puedo No puede existir Un empezar De nuevo Si yo no corrijo Mi relación Con Dios Y yo podría hablar Hoy de la relación Que espero que usted Tenga con Dios Puedo hablar De lo que yo deseo Que usted tenga Lo que la Biblia enseña Pero hoy quiero ir Un poquito más atrás Y quiero explicarle ¿Por qué usted No tiene una relación Con Dios? ¿Por qué a mí me cuesta Relacionarme con Dios? No podemos Tener una relación Con alguien Que no nos sentimos Cómodos con él Entonces tengo una respuesta No tenemos una relación Con Dios Porque no nos sentimos Cómodos con él Pastor pero yo Si me siento cómodo No es cierto No nos sentimos No me siento cómodo Con él ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque la relación Con Dios Se rompe ¿Qué hacemos Los seres humanos Instintivamente Cuando rompí Mi relación con alguien? ¿Qué es lo primero Que hacemos? Dos cosas Alejarme Y no ¿Sí o no? Entonces Dígale que está La palabra suya ¿Estás enojado con Dios? Quizá le diga No Y usted dígale Sí Porque tienes días De no hablarle Quiere decir Que esa noche Que usted se acostó Sin orar Algo dentro de ti Estaba peleado con Dios Voy a explicar algo Tu mente Necesita de Dios Pero tu mente No es la que se conecta Con Dios Es tu espíritu Y tu espíritu Reconoce lo malo Que hay en ti Entonces el espíritu Manda un mensaje A la mente ¿Cómo vas a ir A hablar con Dios Si está lleno De inmundicia? Entonces eso Te auto Prepara O te programa Para que de Dios No Es curioso Pero la gente Cuando más en problemada Está Es cuando más ausente Está La lógica Te tendría que decir Que debería ser Entre más problemas Tú tendrías que estar aquí Tú tendrías que permanecer aquí Pero que Tú sabes Que provocó ese problema El problema del hombre Sigue siendo Ha sido Y fue El pecado Entonces Aunque tú te sientas limpio Tu espíritu No los No puede creerte La mentira Que tú tienes aquí ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando Que aunque tú te presentes Delante de Dios Diciéndole Señor Señor Yo vengo aquí Ya terminé de orar Ay ya me aburría Estás leyendo la Biblia Ya me cansó ¿Por qué? Porque tu espíritu No conecta con el de Dios Tú puedes querer orar Pero como tu espíritu Sabe que estás en pecado Él se va a desconectar Entonces como voy a tener Yo ganas de orar Como voy a tener ganas Yo de estar en su presencia Si mi espíritu sabe Que no puedo Yo puedo saber Por eso es que la gente Usted le dice Mire hermano Y que está en necesidad Venga a la iglesia Ahí voy a ver Cuando puedo ¿Por qué? Porque el espíritu Lo pone en la realidad Y le dice Tú estás mal ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando De la culpa Si hay algo Que no te va a dejar Nunca Tener un nuevo yo Es que sabes Que eres culpable Es que sabes Que le has fallado Es que sabes Que te has equivocado Es que sabes Que no hiciste Lo que tenías que hacer Es que yo sé Que ando mal Libro de Génesis Quiero enseñarles algo Voy a romper un paradigma De una forma poderosa hoy Génesis capítulo 3 Versículo 8 Y oyeron la voz De Jehová Dios Ajá Que se paseaba En el huerto Al aire del día Y el hombre y su mujer Se escondieron De la presencia De Jehová Dios Entre los árboles Del huerto Lo podemos leer Una vez más Y oyeron La voz de Jehová Dios Que se paseaba En el huerto Al aire Del día Oiga Interesante Y el hombre Y su mujer ¿Se qué? Se escondieron ¿De qué? De la presencia De Jehová Dios Entre los árboles Entre los árboles Cielo Y contra ti No soy Es el problema Del ser humano El ser humano No sale De detrás del árbol Y dice Señor ¿Cómo sabe usted Pastor? Que Dios No estaba enojado Con ellos ¿Cómo sabe Que Dios No los quería Echar a ellos? Te pregunto Cuando ellos Pecan Cuando ellos pecan Oiga bien Cuando ellas pecan Te pregunto algo ¿Dios sabía? En el momento Que ellos estaban Comiendo la manzana ¿Dios sabía? ¿Sabía o no sabía? Claro que si sabía Desde antes Que lo hubieran pensado Dios sabía ¿Sabes qué? Yo no sé Por qué te sientes mal De lo que te ha pasado De los pecados tuyos Y de los ajenos No sé por qué te sientes mal Si ya Dios lo sabe Me da pena Que yo lo sepa ¿Y quién soy yo? Otro pecador Igual que tú ¿Sabes qué me impresiona De esta porción? Mire lo que dice El de Génesis Pastor ¿Cómo sabe Que Dios No los quería echar? Y oyeron Y oyeron Y oyeron La voz de Dios Que se paseaba Por el huerto Ya habían pecado Pero Dios seguía Queriendo hablarles Ya se habían equivocado Ya habían pecado Ya habían fallado Pero Dios volvió a llegar Puntual a la cita De todas las tardes Dice la Biblia Que todas las tardes Dios llegaba a hablar Con Adán Todas las tardes El día que pecó También llegó El día que pecó También apareció El día que le fallaron El día que le desobedecieron El día que rompieron Con los principios El día que lo deshonraron Ese día Adán Solo en la mente De Adán Cruzó Que Dios llegaba Para acusarlo Solo en su corazón Que no había aceptado El perdón Había hablado Tantas veces Con Dios Y no lo conocía Hay gente Que está aquí Que ha hablado Tantas veces Con Dios Has venido a la iglesia Y crees que eso Te hace cristiano No Desconocer al Dios ¿A qué hora llegó Dios? ¿A qué hora? Ahí dice la hora Al aire del día Dígalo más fuerte Al aire del día ¿Qué es eso? A la hora Que hace brisa ¿A qué hora es? Cada vez que sienta la brisa El Señor dice Quiero sentarme A platicar contigo ¿Sabe cuál es el problema? Que no hemos entendido ¿Quién es el Dios Que ha servido? ¿Cuál es el Dios Que adoramos? Aquí hay gente Que necesita pedir perdón Y pedir perdón De verdad Y decir ¿Sabe qué pastor? Yo tengo esta debilidad Tengo este problema Tengo este vicio Pero quiero ponerlo En el altar Porque hasta que tú No lo reconozcas La culpa Te va a sacar De tu casa De tu familia De tu trabajo De todos lados Dondequiera que tú vayas La culpa te va a acompañar Y jamás podrás tener Un nuevo yo Si no te has perdonado A ti mismo Porque de nada sirve Que Dios te perdone Si tú no te has perdonado A ti mismo ¿Sabes qué hay que hacer? Que cuando venga A buscarte A la hora de la tarde No te encuentres Detrás de un árbol Que en la noche Que quiera hablar contigo Tú no digas Estoy cansado Me voy acostando Que tú te puedas levantar Y decir Señor Quiero hablar contigo Aunque mi pecado Me haga no tener Ganas de orar Yo quiero Buscarte en tu presencia Tengo aquí Una versión nueva Del mismo Versículo 8 Dice Y cuando el hombre Y su mujer Sintieron los pasos De Dios El Señor Que estaba paseando Por el jardín Al fresco De la tarde Corrieron A esconderse Entre los árboles Del jardín Para que no Los viera Yo quisiera Que hoy Tú dijeras Señor Yo quiero Conectarme contigo Solo El Espíritu Santo Te puede volver A conectar Al condenado Nadie Lo puede convencer ¿Sabe por eso Dios dijo Te tenés que ir De aquí ¿Sabe que por eso Lo sacó? Porque el perdón Aunque me tengas cerca No vas a entender Mi perdón ¿Acaso no se ha sentido Mal usted Que a veces Dios lo bendice Lo bendice Y usted anda mal Hay otros Que ya perdieron La vergüenza Ya hasta siente Que es obligación Que Dios le dé algo Pero yo no sé Cuántos de aquí Todavía son normales En su racionamiento Y ha sentido Que Dios te da Mucho más Yo soy uno de esos Que puedo levantar Ni rosa Y decirle Señor Por eso es que un día Jesús se paró Con sus discípulos Y le dijo ¿Saben qué? Les conviene Que yo me vaya ¿Quieren verlo? Juan 16 Jesús dijo Pero yo Os digo la verdad Os conviene Que yo me vaya Porque si no me fuera El Consolador No vendría a vosotros Ay Díganmigo Ay O sea que Dice el Señor Me tengo que ir Porque el que yo esté aquí Es problema para ustedes Si yo me voy Ustedes se van a volver A poder Pastor está seguro Que eso dice Lea Lea conmigo Dice Os conviene Os conviene Que yo me vaya De Biblia Y es más grande Del cielo Que el infierno Señores Es mucho más grande Es mucho más grande Su gloria Su ira Dura solo un momento Su favor Dura Voy a venir Dice el Señor Y les voy a mandar Para el Espíritu Que lo que va a hacer Es traer conciencia De tres cosas De que De pecado Ajá De justicia Y de juicio Y luego explica Que son estas tres cosas Número uno De pecado Ajá Por cuanto No creen En mí De justicia Por cuanto Voy al Padre Y no me veréis Más Y de juicio Por cuanto El príncipe De este mundo Ha sido Y ha juzgado ¿Sabes que es lo hermoso? Que lo que está diciendo El Señor aquí es ¿Por qué te sientes Condenado Si el único Que está condenado Es el diablo? ¿Por qué sientes Que para ti No hay remedio Si al único Que condené Está en el infierno? Termino con un Rema espectacular El jardín Al hombre Lo sacaron de ahí Me imagino A Adán Caminando Porque la palabra Para él fue Cardos y espinas Te va a producir Y me imagino Esperando que lloviera Y quizás ese año No llovió Me lo imagino Agarrando el polvo Tirándose la cara Y diciendo ¿Por qué me sacaste Del jardín? ¿Por qué? Será que no habrá Un jardín hermoso Para mí Para mis hijos Nunca Pero Dios ya le había Dicho a él Le dio una maldición A la serpiente Le dio una maldición A la mujer Le dio una maldición En medio de la maldición Le dio Una bendición Y le dijo De ti De tu descendencia Va a salir Alguien que le va a aplastar La cabeza Fíjese bien Que interesante Entonces viene Y Adán murió Sus hijos murieron Pero un día Un día como ese Este que interesa Estaba Cristo Ya resucitado Unas mujeres lo llegan a buscar Juan 20 Versículo 13 Dice la palabra de Dios Y le dijeron Mujer ¿Por qué lloras? Les dijo Porque se han llevado A mi Señor Y no sé a dónde Le han puesto Cuando había dicho esto Se volvió Y vio a Jesús Que estaba ahí Vio a Jesús ¿Y qué pasó? Mas no sabía Que era Jesús Mas no sabía ¡Wow! Jesús le dijo Mujer ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella Pensando que era El hortelano Le dijo ¿Por qué confundió A Cristo Con el jardín? Mano derecha Levanta Porque ese día Cristo estaba Reparando las puertas Del jardín Que Adán Había Perdido Su voz Oh su voz Está aquí Esta noche Y dice tu nombre Esa voz Cierra tus ojos Levanta tus manos Y dile Señor Háblame Vamos Abre tus labios Por favor No te escondas Detrás de los árboles Abra tus labios Y dile Señor He pecado Contra el cielo Contra ti No merezco Ser digno No merezco Ser llamado Hijo tuyo Pero estoy aquí Hoy porque he oído Tu voz A pesar de mi pecado A pesar de mi iniquidad A pesar de defraudarte Tu voz Sigue ahí Porque tu misericordia Es mejor Que la vida ¿Qué? No merezco No merezco A pesar de mi pecado No merezco No merezco Gracias.